Nos encontramos en el hospital Carlos Zaporiti y venimos a hablar acerca de la máquina fraccionadora que justamente ha venido a cambiar todo un sistema y me encuentro con Verónica Charello, jefe de servicio, que ella nos va a estar contando acerca de este nuevo sistema, de este nuevo producto. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. Sí, contanos. ¿Qué estamos viendo? Hace un par de meses incorporamos una nueva herramienta acá dentro del servicio, que está muy bueno porque es una máquina fraccionadora que nos permite ya sea fraccionar comprimidos o ampollas. Esto nos permite tener clasificado e identificado cada uno de los insumos que salen fuera del servicio. Esto es a nivel de los servicios de internación del hospital. Bueno, es una herramienta muy útil porque, bueno, como es de público conocimiento, se está trabajando muy fuertemente en lo que es seguridad del paciente. Entonces, al poder conocer qué insumo sale en cuanto a nombre, lote, vencimiento, podemos asegurarnos de que sea lo correcto, al paciente correcto, en el momento correcto, en la dosis correcta, en el momento adecuado. Entonces, bueno, nos permite justamente esto, esta herramienta. Saber exactamente lo que se le va a entregar al paciente, ¿sí? Sin cometer errores, incluso... Dice fecha, el nombre del medicamento, QR, el QR, ¿para qué sería? El QR, bueno, esto es un... vamos a hacerlo a largo plazo, digamos. Hoy por hoy el beneficio es el que te comentaba anteriormente, ¿sí? Asegurarnos de qué insumo recibe el paciente, en qué dosis. Pero a largo plazo, bueno, nos permite la trazabilidad del insumo, que vamos a poder hacer clic en farmacia cuando sale de farmacia, cuando llega al servicio y cuando se le administra al paciente. Entonces, asegurándonos que toda esa cadena de personas que intervienen no estén cometiendo errores, ¿sí? Y el paciente se le resuelva su problema de salud. Exacto. Hay diferentes colores. Exactamente, bueno, eso es lo bueno que tiene, que en realidad vamos identificando en el color azul, bueno, serían los medicamentos que en menor riesgo pueden llegar a generar en el paciente, ¿sí? Los de uso más habitual. En color amarillo, ahí, bueno, como que vamos subiendo de escala. ¿Cómo es el demáforo? Exactamente, incluso con las dosis, las concentraciones. Por ejemplo, nosotros tenemos leotiroxina de 50 microcentigramos y de 100 microcentigramos. Entonces, de un color vamos a colocar la de menor concentración y de otro color la de mayor concentración, como para que sea una alerta, ¿sí? Y los de color rojo ya serían los medicamentos de alto riesgo, que son los que mayor riesgo puedan generar en el paciente, ¿sí? Como él lo dice la palabra. Así que, bueno, esta herramienta la verdad que es muy útil. Fuimos el primer hospital de Mendoza en hacer fraccionamiento en dosis unitaria para los pacientes internados, ¿sí? Que tenemos pacientes adultos y pediátricos. Así que, bueno, ya, bueno, a lo largo de este tiempo, de este año, otros hospitales han incorporado la herramienta. Así que, bueno, es la verdad que muy valioso para el hospital poder contar con esto. Ser los primeros es todo un orgullo. Está bueno. Y aparte de desmentir los rumores de que falta abastecimiento, son los primeros en tener este nuevo sistema. ¿Hace cuánto lo están implementando? A partir de febrero de este año comenzamos. Así que, bueno, esta máquina, obviamente, es un servicio tercerizado. No la tienen ustedes. No la tenemos acá en el servicio. Es un servicio tercerizado que, bueno, cada vez que necesitamos, lo solicitamos y vienen y nos hacen todo el servicio, digamos, y nos dejan todo listo para hacer la dispensa al servicio de internación. Y en estos ocho meses de implementación de este nuevo sistema, ¿han habido mejoras, cambios? Sí, por supuesto. Mucho. Sí, sí, tal cual. Tal cual porque, bueno, se dan los errores. La verdad que se disminuyen un montón y, nada, y podemos contar con la trazabilidad del insumo desde que sale de la farmacia hasta que llega el paciente. Bien, bueno, con esto cerramos del nuevo sistema de reaccionamiento. A mí me cuesta esa palabra. Pero está bueno, hay que mostrar esto para que las personas sepan que estos sistemas están para mejorar justamente su calidad de vida. Gracias. Gracias. Gracias.